Será una gran marioneta, a la que solo faltará un corazón, y desde ahora con su presencia, usted podrá despregar su amor. Los niños de Torremolinos esperan con ilusión la puesta en escena mañana de otro gran espectáculo musical en el marco de la temporada de teatro 2011-2012, Pinocho. Será en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias a las ocho y media, cuando se levantará nuevamente el telón para disfrutar de otro gran espectáculo musical, cuyas localidades pueden ser adquiridas ya a los precios de 15 euros de la fila 1 a la 5, 12 euros de la fila 6 a la 12 y 10 euros de la fila 13 a la 31, en la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos en horario de nueve y media a una y media, a través de la venta telefónica en el 902-360-295, en internet en www.uniticket.es, o en la propia taquilla del Auditorium el mismo día de la representación, a partir de las 7 y media de la tarde. Pinocho es un espectáculo basado en el cuento clásico de Carlo Collodi, que bajo la batuta del director José Tomás Schaffer hace las delicias de pequeños y grandes. Es un cuento musical que nace de la combinación de la esencia del cuento, con todos los elementos de los grandes musicales. Los espectadores disfrutarán por tanto con Pinocho de un universo sonoro y visual, preparado para hacerle soñar. Recordarán el entorno de Pinocho en una escenografía pensada para sorprenderles, participarán en el espectáculo a través de los juegos que se intercalan en la acción, se divertirán contemplando las coreografías bailadas de sus personajes favoritos y podrán escuchar grandes voces en tricuroso directo. Siempre tendrás más amigos, si bien sabes hacer, 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 ¡por fin!